A ver, arriba la maldita Sa, 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 sa A ver, como dice el cuero, chicas A ver, no la suelgo A ver, no vuelves de este lado Que el orgullo puede esperar Que yo me arrepiento en el... Como que lo deseas Que bello cuando me amas así Y vuelves con la vuelta de mí Que bellos son tus sentidos Que hombre, el siguiente es cada vez que me doy El grito de los chicos bellos Hay chicos bellos en el día de hoy A ver, todo el mundo con la palmita arriba Sa, 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 sa Y la voy a... ¡Eso! A ver, la pantalla, ¿sabes? ¿Qué tal? A ver, pues ¡Claro! A ver, pues ¿Cómo dice? A ver, más fuerte todavía, más fuerte. Qué bello, y vuelves, qué bello, te sientes, qué bonito. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice?